Para profundizar más en este tema, ya nos acompaña en vivo y en directo en el estudio de 360, Carlos Alvarado, titular de la cartera de salud. Bienvenido. Gracias Boris. Saludos a todas y a todos los que nos escuchan. ¿Cuál ha sido el principal logro del año 2019 en materia de salud? Bueno, yo antes de hablar de los logros, Boris, quisiera contextualizar para resaltar los logros. Nosotros venimos hablando del bloqueo económico, de la guerra económica y todo el impacto que ha tenido esto en la economía venezolana. Pero poco hablamos del impacto en la salud, porque el impacto en la salud del bloqueo ha sido muy importante. Nosotros tenemos desde el año 2015 diferentes negociaciones en materia de compra de medicamentos, de compras de vacunas, de compras de insumos para la salud, para el cardiológico infantil, para todo el sistema público nacional de salud que han venido siendo bloqueados. O sea, recursos que tenemos, que son recursos de los venezolanos y las venezolanas, que pagamos y que no lograron su objetivo. Por lo tanto, a partir del año 2015-2016, ocurrieron una serie de fallas en periodos de meses de esos años, 2015, 2016, 2017, que fueron los años más críticos, donde tuvimos momentos que, por ejemplo, no teníamos vacunas, momentos donde, por ejemplo, no teníamos tratamiento para el cáncer o no teníamos tratamiento para el VIH. O sea, no se garantizó la continuidad del tratamiento. Y eso tuvo efectos muy, muy directos en materia de salud. Sabemos que hay recursos de Venezuela, de los venezolanos y las venezolanas retenidos en los centros financieros internacionales, que, bueno, que estaban destinados para esto, por ejemplo. ¿Cuánto dinero nos tienen retenido ahorita? En general son más de 30 mil millones, pero de salud solamente hay como 500 millones de euros retenidos. ¿500 millones de euros? 500 millones de euros. Dinero que estaba aprobado por el presidente para salud y que no podemos utilizar porque está retenido. Bueno, tú hablas con Julio Borges y él dice que las sanciones no tienen nada que ver con la calidad de vida de la población, que esto es solamente político, pero 500 millones de euros para medicamentos retenidos no es una tontería. No es ninguna tontería y, por supuesto, eso tiene sus efectos. Y eso es un poco lo que yo quiero resaltar ahorita antes de hablar de los logros. Por ejemplo, nosotros en esos últimos cuatro años se retiraron del país el 50% de las empresas productoras de medicamentos. ¿Se retiraron? Se retiraron del país por el bloqueo. Todas las transnacionales, todas las transnacionales de medicamentos, producto de las sanciones que también iban contra ellos, bueno, se fueron del país. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con la mitad de las empresas. Nosotros producíamos hace cinco años el 60% de los medicamentos que consumimos. Hoy, hoy no, hasta hace dos años llegamos al 5%. Hoy aumentamos más o menos el 17%, pero bajó de manera muy importante la producción. Eso, digamos, es un elemento importante también producto de la hiperinflación inducida. Los gastos para funcionamiento habitual del sistema de salud, pues se han venido afectando. Por ejemplo, recursos para papel, para tóner, para computadoras, para aseo, para la compra de material de aseo, para la compra de bombillos en los establecimientos de salud. Se ha visto afectado y, por supuesto, afecta la calidad de la atención. Los vehículos, las ambulancias, la flota para los camiones, el traslado de los insumos para la salud. El incremento desproporcionado del costo de los servicios hospitalarios, por ejemplo, los gases arteriales. Por miles por ciento aumentó el costo de los gases arteriales, que es un elemento fundamental para el funcionamiento. Y, por supuesto, los presupuestos no alcanzan para eso. Usted dice gases arteriales y creo que solamente la gente que sea médico o esté en el sector salud lo va a entender. ¿Qué son los gases arteriales? Los gases arteriales son los gases, perdón, los gases medicinales. No son gases arteriales, gases medicinales. Fue una equivocación mía. Los gases medicinales son aquellos gases que se utilizan para el tratamiento de todos los pacientes que están en terapia intensiva. Los pacientes que están en quirófano, los pacientes que se nebulizan. Todos aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios que los conectan a un sistema de oxígeno y de... ¿Oxígeno sería en este caso? Oxígeno, sí. Oxígeno. Hay otros gases, pero el más importante ahí es oxígeno. El costo se ha elevado, multiplicado por más de mil y, por supuesto, eso ha venido haciendo, produciendo un déficit y una amenaza permanente de estas empresas, que son todas privadas, para el cierre de algunos servicios. Eso son consecuencias inmediatas. Otro elemento importante acá es que los insumos para la salud se han convertido en una mercancía atractiva para el bachaqueo. Entonces, en muchos establecimientos de salud, medicina, soluciones fisiológicas, todos los insumos para la salud, como escasearon, pues se convertían en bachaqueo y, por supuesto, un mecanismo de vida de algunos, lamentablemente de algunos trabajadores y trabajadoras de la salud y de otras personas vinculadas. Si usted habla en pasado, ¿quiere decir que este problema ya no existe? Existe en menor proporción. No ha dejado de existir, pero dentro de los logros del año pasado, que ya vamos a hablar de ellos, la presencia de mayor cantidad de medicamentos y de insumos ha disminuido. Y, por supuesto, la presencia, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, de la Guardia del Pueblo, de la Guardia Nacional, del control de los insumos dentro de los establecimientos de salud, que, insisto, no es que desapareció, pero ha disminuido de manera bien importante. Por ejemplo, otra consecuencia importante fue el retiro de las empresas monopólicas de servicios de laboratorio. Las empresas de laboratorio son empresas con las que se hacían contratos exclusivos, ellas te ponen el equipo de laboratorio y te ponen los insumos. Una de esas empresas tenía casi el 50% de los laboratorios del país y se fue. ¿Nombre? Científico Industrial. Es una empresa productora de gas, que vendía equipos de laboratorio y tenía concesiones. El Estado venezolano, de hace más de 30 años, le había dado en concesión los laboratorios. Tuvimos muchísimo tiempo y hoy todavía hay algunos hospitales y establecimientos de salud que no tienen laboratorios, porque, bueno, hay que comprar equipos nuevos y hay que comprar insumos nuevos, con las limitaciones que produce el bloqueo y la guerra económica. Por el golpe eléctrico y la inestabilidad, más del 30% de los equipos de los hospitales, que son equipos eléctricos, los aires acondicionados, los electrocardiógrafos, todos los equipos médicos que son eléctricos se dañaron por el golpe, o sea, con consecuencia del sabotaje eléctrico. Eso fue lo que pasó en marzo, ¿no? Que sabotaron Guri. Sí, exacto. Bueno, como tres ocasiones durante el año 2019 y los efectos en la salud fueron muy importantes, sobre todo en los equipos. No ocurrió un efecto que ellos esperaban, esto lo comento porque no es nada casual. El primer día del apagón, recuerdo si fue el 7 de marzo, bueno, lo buscamos, ese día anunciaron 98 muertos en Caracas. No hubo ningún muerto, pero había 98 personas en terapia intensiva. Se esperaba que todos murieran. Esto es importante porque cuando uno entrevista al ministro de la salud, un programa de horario estelar, siempre llueven a uno Twitter o le llevan mensajes de que, mira, el CDI donde yo estoy no funciona, el hospital donde yo estoy no funciona, el servicio de tal cosa en tal hospital no funciona, y es real, no funciona muchas veces. Pero a veces la gente no sabe todas las cosas terribles y horrorosas que han hecho ciertos sectores del país para que esto ocurra, porque 30% de los electrodomésticos y equipos quemados por las fallas eléctricas o los sabotajes eléctricos, 500 millones de euros de dinero que está retenido para comprar medicamentos que Venezuela no puede utilizar, o el hecho de que todas las empresas transnacionales de medicamentos se hayan ido del país como una especie de sabotaje, en buena medida explica porque a veces tenemos problemas, ¿no? Claro, por eso te digo que en ese contexto nosotros tenemos que decir que el año 2019 fue un año exitoso en materia de salud. ¿A pesar de todo esto? Claro que sí, fíjate. Otro elemento también importante y evidente es que el talento humano se ha ido o al sector privado o al exterior. Tenemos una merma de más o menos 20, 25% de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, en algunos casos más, en otros casos menos, porque, bueno, los salarios en Venezuela se hacen poco atractivos, hay déficit de profesionales de la salud en muchos países del mundo. Venezuela forma profesionales de gran calidad y, bueno, se los llevan, más de 25%, alrededor del 25%. Tenemos información de última hora en las redes sociales, si lo pueden colocar, colóquenlo, no sé de qué se trata, pero es una información que acaba de ocurrir y es la cuenta de Twitter del presidente Nicolás Maduro. Celebro con alegría que luego de muchos años el Vaticano apruebe uno de los tantos milagros del santo del pueblo humilde, el doctor José Gregorio Hernández, que casualmente era médico. Es, sin duda alguna, un paso importante para su beatificación que nos llena de júbilo a los venezolanos y a las venezolanas. Esto hace referencia a lo que es el tortuoso proceso que se lleva a cabo por el Vaticano de verificación de las personas que son nominadas o postuladas para tan altísima posición como la denominación de santo. Esto ha ocurrido en el Vaticano y, como era de esperarse, no pasó desapercibido para el jefe de Estado. Carlos Alvarado. Así es. Bueno, dentro de las consecuencias, digamos, inmediatas en los indicadores de salud, nosotros tuvimos en los últimos años brotes de enfermedades como sarapión y difteria, que, bueno, brotes que afectaron de manera muy importante a la población venezolana. Tuvimos un brote de hepatitis A, aumentaron algunos casos de tuberculosos, de infección de transmisión sexual, de sífilis. Hay casos que se incrementaron en los últimos cinco años, cuatro años, a partir de 2015, 2016, y, bueno, empezamos a controlarlo. Por eso es que yo quiero contextualizar por qué nosotros decimos que tenemos un éxito importante. El presidente Nicolás Maduro, como decía el gobernador Marco Torres en el pase, metió un honrón, otro honrón, en materia de salud durante el año 2019, y ya vamos a ver las causas. Los aumentos de indicadores sensibles, por ejemplo, de mortalidad materna y mortalidad infantil, alrededor de 25 o 30% de incremento en los últimos cinco años, desde que comienza justamente la guerra económica y el bloqueo, o sea, se acentúa, porque eso nunca, eso no es reciente, eso tiene, desde antes de Chávez estaba, sobre todo cuando Chávez se incrementa con el presidente Nicolás Maduro, eso afectó también esos indicadores que son muy importantes. Aumento de las complicaciones por enfermedades crónicas, los accidentes cerebrovascular, los pacientes diabéticos, cuando no tienen acceso al tratamiento, pues las complicaciones se hacen más evidentes. Todas esas cosas afectan de manera directa a la salud de los venezolanos y las venezolanas, y bueno, nosotros, con la instrucción del presidente Nicolás Maduro, elaboramos. Para nosotros un elemento fundamental fue el Congreso Revolucionario de la Salud, que se hizo en agosto de 2018. Participaron actores de todo el país, voceros de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, bioanalistas, trabajadores de la salud, poder popular, y con eso se armó el plan, un plan que surge de ese Congreso Revolucionario y que guió las acciones durante finales de 2018 y todo el 2019. Con este plan, importantísimo, nosotros podemos decir hoy, en primer lugar, como logro, que se mantuvo abierto o se mantuvieron abiertos todos los establecimientos de salud en Venezuela durante el año 2019, que a pesar de las dificultades, algunos servicios cerrados, algunas limitaciones en algunos centros, pero los servicios abiertos. Y eso... Eso responde a la pregunta de cuál era el principal logro del 2019, que le pregunté arrancando la entrevista. Pues yo no sé si ese es el principal, porque son muchos. Fíjate, por ejemplo, 92 millones, casi 93 millones de consultas se hicieron en el año 2013 solamente en Barrio Adentro. Si a eso le metemos la red hospitalaria nacional, son más de 113 millones de consultas. Eso significa que el sistema está activo, que está operativo, que la gente está atendiéndose. 19 millones de consultas en terreno. Esta es una modalidad que nace con Barrio Adentro, que es el trabajo casa a casa, el trabajo comunitario integrado, el equipo básico de salud, el enfermero, la enfermera, el médico, la médica, el promotor social en la comunidad, con los equipos de salud, con los promotores de partos humanizados, con los promotores del movimiento Somos Venezuela. Esa integración, pues, parte de la tarea que se hizo. Exámenes de laboratorio, más de 24 millones de exámenes de laboratorio. 590 mil intervenciones quirúrgicas en los establecimientos de salud, completamente gratuitos. Incluso tenemos más intervenciones quirúrgicas en el 2019 que en los últimos cinco años. A pesar de las dificultades, estamos operando más gente en nuestros hospitales. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno... ¿Cómo hicieron más con menos? Esa es la instrucción. Más con menos, optimizando los recursos. Optimizando los recursos, controlando los recursos. Nosotros veníamos de una situación... Bueno, éramos ricos y no lo sabíamos, como dicen algunos. Y, bueno, había un despilfarro absoluto de todos los recursos. Por ejemplo, guantes. Rompo uno, me pongo otro, me pongo dos guantes. Utilizo las compresas para limpiar, me llevo las compresas para mi casa. O sea, había un despilfarro muy grande de insumos para la salud en Venezuela por la abundancia. ¿Despilfarro o robo? Las dos cosas. Las dos cosas. Había algo de robo y mucho de despilfarro. Por ejemplo, nosotros dejamos en algún momento de utilizar la ropa reesterilizable. En mi época, cuando yo estudiaba, no existían prácticamente los descartables. Casi todo se reesterilizaba. Nosotros dejamos de reesterilizar y todo era descartable. Bueno, nosotros empezamos nuevamente a reesterilizar monos, sábanas, implementos de salud que, bueno, que hay que ahorrarlos. Empezamos un elemento bien importante que es a reparar equipos de salud. Equipos de salud más de... Las incubadoras, ¿no? Casi 7.000 equipos de salud, también incubadoras, pero casi 7.000 equipos de salud se repararon en el año 2019. Antes los comprábamos, simplemente se dañó. Arrúmalo y compra uno nuevo. Uno de los casos más emblemáticos, las incubadoras. ¿Cuánto costaba arreglar eso con la empresa privada, que es lo que siempre se hacía? ¿Y cuánto está costando ahora, que ustedes mismos están desarmando todo eso y lo están arreglando? Sí. La reparación nunca, porque ahora todas las facturaciones, como sabes, la hacen en dólares. Nunca baja de 10.000 dólares. Las facturaciones son para la reparación. ¿De una incubadora? Sí, señor. ¿Una sola incubadora, 10.000 dólares? Sí, señor. Eso son los precios que traían. Claro, cuando incluso comprar las nuevas, pues sale 30.000 dólares aproximadamente, repararlas, porque la especulación se disparó. ¿Y cuánto cuesta ahora que las están arreglando ustedes? Bueno, el monto no lo tengo aquí exactamente, pero es muchísimo menos, muchísimo menos. Incluso, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué fue lo que hicimos fundamentalmente en el año 2019? Sacamos los repuestos de las que no eran reparables y con eso arreglamos las otras. O sea, no estamos invirtiendo, sino en manos de obra calificadas, que son trabajadores y trabajadoras del sector salud, pocos repuestos comprados, repuestos de los propios equipos que estaban dañados. Vamos a escuchar en este sentido al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien no ahorró comentarios a propósito de hablar del tema de la salud en nuestro país. 95% con la persecución de Donald Trump contra la salud venezolana, ellos persiguieron barcos y aviones que traían las vacunas a Venezuela. Y nosotros creamos un plan especial y con la ayuda de Rusia, China, India, Bielorrusia, Cuba, logramos traer por vías que solo sabemos nosotros las vacunas que necesitaba el país y vacunamos al 95%, la meta más alta que se ha logrado de vacunación. Carlos Alvarado, titular de la cartera de salud, en exclusiva con 360. Cuéntanos, ministro. Y bueno, ahí el presidente estaba, reveló el día martes en ese extraordinario programa algunos de los secretos. Ahí nosotros fortalecimos en los últimos años las relaciones con países amigos, con China, con Cuba, con Rusia, y bueno, por mecanismos que solo nosotros sabemos, pues llegaron, porque el bloqueo y la persecución fueron y siguen siendo implacables. Y cuando los detectan, pues los echan para atrás. Hay muchísimos ejemplos de cosas que salen del puerto de origen y no llegan porque los detectan y los regresan. Y con eso ha dejado de llegar muchas cosas. Pero bueno, el presidente y la política internacional del gobierno bolivariano pues ha permitido que logremos muchísimas de estos insumos que ahora llegan. Por cierto, iba a decir más adelante, pero te lo digo de una vez. El año pasado, 2019, llegaron al país más insumos que durante los últimos cinco años. Por estas vías, por estos mecanismos de relaciones internacionales, internacionales, además con el Sistema de Naciones Unidas, con OPS, con la UNICEF, con ONUCIDA, con esos organismos internacionales, pues también el presidente dio la instrucción, hizo las reuniones con los respectivos cabezas de estos organismos y bueno, fluyó de manera mucho más directa la cooperación y el trabajo con el Sistema de Naciones Unidas. Bien, están escuchando a Carlos Alvarado, titular de la cartera de salud. Si usted le desea hacer alguna pregunta a nuestro invitado, recuerde que tiene nuestras redes sociales, que ya la van a aparecer en su pantalla, en un bonito cintillo con letras blancas. ¿Qué son las redes sociales? La cuenta de Twitter de Arroba360 en directo, que ahí la tenemos. También tenemos la cuenta ArrobaBorisCastellanos y, si esto fuera poco, ArrobaBTVCanal8 para que usted le haga en vivo y en directo sus preguntas al titular de la cartera de salud. Ya venimos. Y continuamos en nuestro programa 360 con Carlos Alvarado, titular de la cartera de salud, con quien tenemos un gran reto. En cinco minutos, hablar de los retos para el año 2020, de los logros del 2019, del PetroSalud, que es la nueva tarjeta, y por si fuera poco, responder las preguntas de la audiencia. Comence el reto. Bueno, lo más importante, cumplimos en el año 2019 el hito de 6 millones de intervenciones quirúrgicas de Misión Milagro, es bien importante. Se evitó la amputación de 10.214 extremidades de pacientes con diabetes, gracias al plan del programa de Buen Vivir del paciente diabético. Se crearon 186 farmacias comunitarias vinculadas a las áreas de salud integral comunitarias, un logro muy importante para nosotros. Se produjeron en Venezuela más de 2.750.000 vacunas en nuestra planta de vacunas nacional. Uno de los temas más importantes, que estamos afinando las cifras, pero estamos seguros que va a ser una reducción importante, reducción de la mortalidad materna y reducción de la mortalidad infantil en el año 2019, es para nosotros uno de los logros más importantes. Estimamos que va a ser alrededor del 15% de la reducción de la mortalidad materna y alrededor del 20% de la reducción de la mortalidad infantil. Logro muy, muy importante para el sistema de salud. 11% de incremento de las salas de parto de bajo riesgo, aumento del 50% del control prenatal, eso para nosotros también es muy importante. Otro elemento también fundamental es que tenemos ya más de 20 semanas sin casos confirmados de sarampión. Podemos iniciar la recertificación como país libre de circulación de la vacuna, perdón, del virus de sarampión a través de OPS o OMS. Esos son elementos bien importantes. Llegaron a Venezuela a finales del año pasado insumos para misión sonrisa, para la elaboración de prótesis odontológicas. Más de 30.000 prótesis vamos a estar haciendo este año 2020 y la mitad del 2021 con lo que llegaron los insumos y también los insumos para misión Milagro. Dos años de insumos para misión Milagro llegaron también a finales de diciembre, para nosotros muy importante. Bueno, habíamos hablado de los equipos que hemos reparado, para nosotros es interesante e importante la llegada de 200.000 viales de insulina a finales del año pasado. Eso para nosotros es muy importante, pero no solamente que llegaron y que van a llegar mensualmente, sino que vamos con transferencias tecnológicas a empezar a envasar insulina en Venezuela este año, este año 2020. Nadie duda de que el año 2020 va a ser el año del Petro, tomando en cuenta el agitado mes de diciembre que tuvimos con el bono que dio el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Quién anunció que este año 2020 va a ocurrir el lanzamiento de Petro Salud? ¿Qué es eso? Bueno, el presidente dio la instrucción de crear la tarjeta Petro Salud. Esa tarjeta Petro Salud va a ser orientada fundamentalmente a la adquisición de medicamentos en la red de distribución pública y privada. Es una idea que estamos trabajando con mucho detalle, porque queremos que el Petro entre a salud y entre de manera definitiva para quedarse. El equipo técnico del ministerio está elaborando, pero fundamentalmente es eso. Una tarjeta que van a utilizar los venezolanos y las venezolanas, que tienen enfermedades crónicas para la adquisición periódica de sus medicamentos. Los hipertensos, los diabéticos, las personas con cardiopatía, son el uso más importante que va a tener esta tarjeta Petro Salud. Preguntas y respuestas de las redes sociales. Ministro, usted dice que los médicos se están retirando por el tema de que hay mejores sueldos en otros países y en la empresa privada. ¿Piensan en este año 2020 aumentar el sueldo de los galenos, de los médicos? Esa es una respuesta que no da el Ministerio de Salud, pero definitivamente el gobierno bolivariano aumenta los sueldos periódicamente. Muy pronto, muy pronto va a haber un anuncio. No lo debo hacer yo. A todas aquellas personas que viven en comunidades en las cuales el hospital no funciona, les faltan servicios, el CDI está cerrado, el módulo de barra adentro no funciona, ¿qué le dirías? Fíjate, nosotros estamos organizados por áreas de salud integral comunitaria. Cada persona vive en una zona y hay un director del área de salud integral comunitaria que se dirija a esa persona. Esa persona pues tiene que dar respuesta inmediata o pasar la responsabilidad a nivel del Estado o a nivel nacional para dar respuesta. Tenemos en este momento, afortunadamente, con lo que llegó el año pasado y lo que sigue llegando, insumos para la salud para dar respuesta en el año 2020, tal cual como la vimos en el 2019 y esperamos que el 2020 sea de muchísimo mayor éxito para en el sector salud, por supuesto, y en todo el sector de la economía nacional. Aquellas personas que deseen escribirle al Ministro de la Salud, Carlos Alvarado, ¿qué mecanismos de comunicación tenemos a la disposición? ¿Cuenta de Twitter? Las tenemos, las cuentas de Twitter, don Luis. ¿Arroba? Ah, ya la tenemos ahí en pantalla. Alvarado C, piso MPPS, nos están diciendo que debido a los anuncios que usted está haciendo, Ministro, nos van a dar unos minutos más. Ah, qué bueno. Yo quisiera que, por favor, profundizáramos en el tema del 2020 porque usted me dijo que están haciendo un superhospital en Cochi y que lo van a inaugurar dentro de un mes. Háblenos un poquito de eso, de norma primicia. Correcto. El año pasado quizás el único centro que estuvo cerrado a nivel nacional fue el hospital de Cochi. Se le está haciendo una remodelación integral. Yo diría que estamos haciendo un hospital nuevo. Ese hospital, muy probablemente, a finales del mes de enero o principio de febrero va a estar inaugurado un hospital que va a tener terapia intensiva de unidad de quemado. Se va a abrir una consulta, una hospitalización de pediatría. Un hospital que está absolutamente remodelado. Esperemos que el presidente inaugure este hospital que es uno de los elementos más importantes. Para el año 2020, el presidente nos pidió relanzar Barrio Adentro. Barrio Adentro es el sistema de salud de la revolución. Todos los consultorios populares que son lo más cercano que tiene la población en materia de salud deben estar rescatados. Él nos pidió rescatemos Barrio Adentro 1, rescatemos Barrio Adentro 2, pongamos Barrio Adentro 1 y Barrio Adentro 2 al servicio de la población y la organización de las áreas de salud integral comunitaria. Y por otro lado, el rescate de aquellos servicios que salvan vida. Los servicios que salvan vida en los hospitales de mayor complejidad, que son los servicios de cardiología, las emergencias, de cirugía, de neurocirugía, de cirugía cardiovascular. Esos servicios es tenerlos operativos y activos para que mejoremos en el año 2020 mucho más de lo que ya mejoramos en el 2019. Bueno, creo que nuestra compañera periodista, Kenia Ferrer, del nuevo segmento de Salud de 360, va a tener mucho trabajo que hacer en este año. Pero en todo caso, agradecemos su presencia, ministro, en nuestro programa 360 por habernos ilustrado a propósito de los retos y perspectivas de la salud en nuestro país. Gracias, Boris. Bueno, estamos ahora más de cerca con este nuevo segmento que vas a tener de salud y, bueno, esperemos poder utilizar este programa, nuestro programa, para difundir los logros en materia de salud durante el año 2020. Bien, ustedes lo escucharon. Carlos Alvarado, agradecemos su presencia en nuestro programa y de esta forma llegamos al final de 360. Os amamos la atención. Un millón de gracias.